Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis chicos y chicas menores, qué alegría iniciar junto a cada uno de ustedes este lindo jueves en la mejor compañía de Jesús, nuestro amigo favorito. Con él, nuestro día será de victorias sin fin. Les saluda su amiga linda. Y ahora vamos juntos y exploremos otra aventura de nuestra increíble creación. ¿Listos? ¡Comencemos! Para hoy, 21 de junio, el versículo dice así Yo lo he desechado, voy a dejarlo caer en poder de un jefe extranjero que lo tratará como merece su maldad. Ezequiel 31.11 Y la historia se titula Castores El versículo de hoy va bien con nuestro tema al hablar del castor. Sabemos que tiene una gran cola plana que usa como timón cuando nada y advierte del peligro a otros castores al usarla para golpear el agua. Sin embargo, los castores también pueden causar grandes daños en zonas donde vive y trabaja la gente. Los castores talan árboles al mastigar la base con sus grandes dientes frontales, luego cortan las ramas y las llevan a un arroyo. Al usar muchos árboles pequeños, así como ramas y lodo, eventualmente construyen una presa y surge un lindo lago. Esto es muy útil para el nado de los castores y también es entrada a sus madrigueras. Aunque puede ser divertido tener un estanque de castores cercano para ver a estos animalitos en acción, esos estanques pueden ser nocivos para los cultivos de las granjas, así como otros animales y plantas. Muchos animales más pequeños hacen sus hogares en las mismas zonas que los castores. A veces el aumento del agua cuando la presa está terminada destruye las casas de esas criaturas. Además, los árboles y otras plantas pueden ahogarse en el agua que contiene la presa. De hecho, en muchas zonas, el agua que contienen las presas han sido tan destructiva que ha sido necesario derribarlas para dejar que el agua vuelva a fluir. Por supuesto, sabrás que los castores son muy laboriosos, así que a veces reconstruyen las presas. La única manera de lograr que el agua fluya libremente de nuevo es alejar a los castores o matarlos. La mayoría de los trabajadores forestales prefieren trasladar a los castores a otro sitio para mantenerlos a salvo, aunque hayan causado desastre. El faraó era un hombre muy malvado y Dios dijo que se encargaría de él. Dios lo retiró de su poder como el hombre retira al castor de su terreno. Amiguito y amiguita, Dios no quiere alejarnos por nuestros pecados, quiere perdonarnos y acercarnos a él. Hoy pide a Dios que te perdone tus pecados y te acerque a él por su amor. Espero que te haya gustado esta preciosa historia. Abrazotes de oso. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.